sorpresa en inglés se dice surprise y si quieres pronunciarlo de la forma correcta tienes que hacerlo así surprise surprise a ver repite conmigo surprise surprise si te ha gustado este vídeo y quieres saber cómo pronunciar correctamente el resto de emociones en inglés no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla nos vemos dentro bye